Es un juego de mierda wey Ay wey Wey No estoy en polero No nos dejo de por ti Bueno no se que pego llegas wey Ok los abrí todos ya Pero miren ya tenemos las luces para la cámara La capturadora para la cámara Bueno mames wey Por que no puedo vivir de hacer stream wey No mames No somos buen contenido wey No y deja todo eso wey Como que no somos no se wey Como si es mucha suerte wey pegarle a esa madre wey Si también wey Claro aparte de la suerte si te hace buen contenido wey lógicamente No es suficiente Está cayendo un perro wey Puta es mejor que me mató wey No Me te bajó del carro wey Mira wey puta madre wey Tengo pinche mala conexión wey Mira wey que pedo ¿Qué pedo wey? Para ver Te se está sorprendiendo wey ¿Qué pedo wey la c**** store ya lo tenia listo aquí en mi reme? No tengo balas pesadas, güey, no tengo balas pesadas, güey. Hijo de la pinche balas pesadas, güey. No tengo balas pesadas, güey. No tengo ya llegué. Agradecido con el de arriba. ¿Qué? ¿Aquí hay monos, güey? ¿De los robots? Sí. Ah, la verga, ya me inspeccionaron, güey. ¿Neta? ¿Fuiste tú, no? No, güey. ¿Neta? Soy marcado, güey. Ya me marcan, sí. La madre de esto hasta la chingada, güey. Es mi trailer, güey, de la verdad. Tiene un camión de batalla, no sé qué es eso, güey. ¿Me marca ahí? ¿Dónde? Acá, atrás de mí. Bueno, me aparecía algo, güey, que venía. ¿Ya no hay tanques, ¿verdad que no? Sí, güey, creo que sí. Míralos, sí, míralos, sí, míralos. Ok, güey. ¡Háble, pendejo! ¡Hijo de puta madre! ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? ¿Ya los viste? ¿No pueden estar aquí, güey? No, no, vamos a ir más allá. Míralos, míralos, míralos. ¡Ahhh, güey! ¡Ira, aquí hay uno! ¡Aquí hay un pendejo arriba, güey! ¡Ahí está! ¡Vámonos a ti atrás de ti, pendejo, atrás de ti! ¡A ver, güey! ¡Hijo de puta madre! ¡Tengo la fecha de un cero pido, güey! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Puta rata de mierda, güey! ¡Güey, aquí caí, güey! ¡Literal, ahí caí! ¡Ay, güey! ¡Pero aquí está el puto! ¡Destruye el eso, güey! ¡Tiene el lanzador ahí! ¡Órale, pendejo! ¡120, le quité, güey! ¡Tiene lanzadera! ¡Destruyele la lanzadera! ¡Dale, yo te la rompo, güey! ¡Tú, tú, dispara a la lanzadera! ¡Vuelve, porque me van a escindar, güey! ¡Cállate, güey! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡No te bajes, no pierdas la altura, no pierdas la altura! ¡Órale, güey! ¡Headshot! ¡Headshot, headshot, headshot! ¡Headshot al puto Jerry! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Sí, güey, ya le van a caer gente! ¡Creo que le va a caer gente, güey! ¡Creo que le está cayendo gente, güey! ¡Y si les caemos! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Hay que caerles! ¡Estoy acá arriba, güey! ¡Pero ya va listo, listo yo, güey! ¡Pero ya va listo, listo, güey! ¡Pero! ¡Te dije, güey! ¡Queré bien arriba, güey! ¡Rígame, culero! ¿Qué hiciste, güey? Pues me tumbaron la construcción. La Sacha, Sacha, creí. ¡Hijo de su puta madre me hizo regresar! ¡Pero lo pendejo, güey! ¡Piracha, Nacho, güey! ¿Quieres que le libre? ¡Sí, güey! ¡Se están peleando, güey! ¡No, 5 nada más! ¡No, pendejo! ¡Bien llevado! ¡Te hubieran esperado, güey! ¡Pero el pendejo! ¡Se me movió, güey! ¡Espérate, güey! ¡Deja que se chinguen, güey! ¡Pero quedan los 5, güey! ¡Ya, mamarra! ¡Cuidate, güey! ¡Te voy a quedar 1 contra 2! ¡Quedan los 2 contra mí, güey! ¡No, no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Órale, güey! ¡Ah, me golpeó el pito por 4, güey, ahorita! ¡Chin mo' ¡Qué pedo! ¡Suscríbete al canal!